¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Eti? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué tía romántico! Eti, man, your friends. Cuidado con las selectitas, Eti. ¡Fuerte aplauso para Eti y Carmen! ¡Bien hecho! ¡Oh, guys! I really like that dance. Me ha encantado ese baile, Eti. Yo no sabía que era tan romántico. I didn't know it was so romantic, but... ¿Pero qué te pasa, Eti? Carmen, ¿is there something wrong with Eti? ¿Cómo? ¿Que se ha enamorado? ¡Oh, no! Eti, ¿está en el amor de alguien en el público, Carmen? ¡Oh, oh! ¡Aquí está en público! ¡Vamos, vamos!